Y bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos aquí con Gigi, mi compañera de broma, mi compañera de casa Y diréis, ¿por qué llevas la ropa de ayer? No te duchas, eres un cerdo, eres un guarro No, de hecho, si huelo muy bien, me puedo sobrevivir ¡Ay! Es que ya Huelo muy bien, lo que pasa es que Gigi y yo iba a dar naranja Y he dicho, ¿por qué no hacer el team naranja? Naranjito Un poco cutre, pero bueno, lo he pensado así Así que hoy vamos a devolverle la broma a Alba ¿Qué hacemos en el baño? Pues porque nos ha pillado aquí ¡Fuera! Bien, chicos, ahora está un poco mejor en mi cuarto La cosa es la siguiente, ¿vale? Y es que en el video de Alba llegamos a 80.000 likes Por lo que yo supuestamente me tengo que tatuar el nombre de Alba El nombre de la chica que me gusta en mi cuerpo, en mi piel ¿Qué pasa? Lo voy a hacer de verdad, ¿ok? Lo que pasa es que digo, voy a aprovechar y le voy a gastar una broma con eso, ¿vale? Así que antes que nada, quiero decir delante de todos vosotros Que si este video supera los 100.000 likes en menos de 48 horas Y todo el mundo que lo está viendo se suscribe a este canal Yo me tatuo el nombre de Alba la semana que viene La semana que viene, ¿vale? Si no nos dejan salir de casa Pero, lo he dicho 100.000 likes y todo el mundo suscrito De hecho, vamos a esperar a que se suscriban, ¿vale? Vale, venga 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete! Porque lo voy a hacer Así que dicho esto, vamos a empezar con el tatuaje Vamos a intentar que no sea muy... Oh, lo hacemos muy grande Muy grande, ¿cómo es? Tengo una idea Bien, me voy a tatuar el nombre de Alba y un corazón en toda la espalda O sea, en plan, como aquí, ¿no? En la parte izquierda Aquí, aquí, así Ahí, grande, grande Así que, bueno, vamos a ello Estrella sexy Bien, no salió de aquí un grano Oh, no Bueno, chicos, esas cosas que pasan, ¿vale? Soy adolescente, tengo 15 años y esto puede pasar Bien, vamos a ello Uh, la espalda de sexy Hace frío, ¿eh? Esto... Uy, 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 uy Vente aquí, pierdo, ven ¿Qué? ¿Tienes frío? ¿Te puedo tocar? Eh, sí, sí, pero hace frío ¡Aaah! Ya está, ya pasó, ya pasó ¡Aaah! Pero si no es un tatuaje de verdad ¡Aaah! Esto es peor que mil agujas ¡Qué pesado! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres! Ah, bien, buenos planos Y ahora, si me pongo la chaquetilla, no me mancharé, ¿no? Espérate un momento A bailar, a bailar, a bailar Bueno, chicos, si queréis que enseñe a pelear, dejad un like y ponedlo en los comentarios Porque creemos una escuela de baile Lo vamos a crear para vosotros ¡Espera! Yo voy a ser el instructor ¿El instructor o el profesor? Y ambas cosas ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Quejita! ¡Ya está! Bien, chicos, vamos abajo Primero, vamos a ir a por Oscarieto porque es nuestro amigo, es nuestro compañero de casa Y también es su novio, tu novio ¿Cuánto lleváis con tu cha? Ah, no somos novios oficiales Amigos Pidame el tijero, si piensas le das un beso ¡Sí! Así que primero beso y después vamos a ver cómo reacciona Pero, una toma del besazo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bien, chicos! Ya hemos vuelto La forma tan buena Un momento Quiero decir una cosa, Oscar Y es que he hecho una cosa que prometí que haría Y es que mete tu mano en nombre de... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Entonces te voy a dejar un like, ¿vale? Bueno, no es cierto Porque voy a hacer... ¿Eh? ¿Dónde has ido? Rubén ha venido Rubén, yo tengo un amigo que es un tatuador Que he hecho un vídeo con él en mi canal, ¿vale? Que me hizo esto Me hizo esto Bueno, me hizo todo el brazo, básicamente Y me hizo que venga un día De hecho, vino hoy por la mañana Y me ha hecho esto Lo que, como es tan finito, pues no deja marca, no deja rojez ni nada ¿Así que te gusta o no? Pero Rubén solo venía a hacerte eso ¡Claro! Hombre, si le pago viene ¿Qué más da por lo que venga? No sé, como de Malaga Así que... Bueno, y qué ¡Puede ser! ¡Dinero que tú no tienes! ¡Exactamente! ¡Así que vamos a ver cómo reacciona Alba! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Bueno! ¡Tenemos otra vez una sorpresa! Una sorpresa que yo creo que te va a gustar. Yo también lo creo, Alba, es muy chula. Tú sabes que en tu vídeo pedimos una meta de likes para que yo hiciera algo, ¿verdad? Sí. ¿Tú te acuerdas qué era? Sí, claro, que me acuerdo. ¿Y qué era esa meta de likes? Un tatuaje. Vale. ¿Y dónde crees que cueste el tatuaje? Porque, claro, el tamaño y el sitio no dijimos dónde ni cómo. Me lo he hecho. Me he hecho un tatuaje con tu nombre. Tienes que adivinar dónde está y cómo lo he hecho. No sé. En los brazos. En este. Escondido por aquí, quizá. En el pecho. En el pecho. En el pecho. Levantate la tonisita. No. Me voy a granar. Ese grano es más grande que mi corazón, ¿eh? Encima en el centro. Bueno, tienes que seguir probando. Por las piernas. No. Bájate los pantalones, sexy. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡El culo! No, tampoco. No, el culo se ve como... A ver, Etsy, quiero verlo. Vamos a enseñarte el culo. ¡Queremos ver el culo de Etsy! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Es una bonita, es una... Si quieren ver el culo de Etsy, acá en la descripción. A ver. Vale, ¿dónde puede estar? A ver, anda la vuelta. ¡Quiero la madre! ¿En serio? ¡Que sí! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Maldita! ¡Anda! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Qué eso! ¡Ah, que me encanta! ¿Pero te gusta o no? ¿Tiene un pesillo? Sí, pero no sé... No, que me duele, ¿eh? No me puedes dar un beso. Ah, vale. Que me he hecho esta mañana. ¿Pero dónde te lo has ido a hacer? Ha venido Rubén a hacérmelo. ¿Y no me he enterado? Pues estabas durmiendo, estabas quedado dormida porque duermen mucho. Y he dicho lo mismo. ¡Es que duermís mucho los dos! Pero escúchame, hay que desengañar. Si yo duermo menos que tú. ¡Escúchame! Me he levantado y yo con Gigi temprano. Rubén, la próxima vez que venga a cenar, a veces te va a duerme. Me he hecho hasta yo uno en el culo. Imagínate. ¿Te has hecho uno en el culo? Sí. A Gigi que no vuelve. Le pico el culo de Gigi. No, no, no. No se puede sacar porque el vídeo está desmonetizado y no podemos cobrar y no podemos comer y no podemos hacer nada. Así que no hay plano. Pero bueno, sí que puedo hacer un plano de Gigi de su cara. Y de Alba. Bueno, y como esto hay que compensar de alguna forma, también de su culo. Bueno, chicos, ya en esta casa somos bailarines de twerk, bailarines de breakdance, bailarines de todo, ¿vale? También somos tatuadores, nos hacemos tatuajes increíbles y yo creo que es lo importante y lo que cuenta. Pero, ¿sabes lo mejor de todo? ¿Qué? Ven que te lo digo, espérate un momento. Lo mejor de todo es que... ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡En serio! ¡Pero porque me dejes de estar! No, no, no. Déjame, déjame y te voy a romper la puerta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¡Jali! ¡Yo quiero que fuera de verdad! Llegó los likes, llegó los likes. Lo que pasa es que no me lo puedes hacer. ¡No! ¡No te lo hago de verdad, tío! Escúchame. A ver, yo he dicho que si llegamos a los 100.000 likes y todo el mundo se suscribió al canal, yo lo voy a hacer de verdad. 100.000 likes en menos de 24 horas. ¡Uf! Es muchísimo eso, eh. 100.000 likes, chicos. 100.000 likes en mucho. 100.000 likes en menos de 24 horas y os lo juro que le pago yo el tatuaje de Alba. Y va a ser el mismo que este, así que sacale una foto, Piero. Pantallazo. Este mismo. 100.000 likes y todo el mundo se... ¿Tan grande o no? El mismo pero tan grande o no. Sí, sí, él sí. 100.000 likes. 100.000 likes, sí. En 24 horas. ¡Una! ¡No! ¡Una! ¡Una! ¡No! Alba, no. Bueno, la gente decidida, si llegamos a los 100.000 likes va a ser igual que ese. Vale, a los 100.000 likes me entra todo. Pero este es muy de chica, ¿no? Sí, por eso. Me ha hecho Gigi también. Porque es la mejor. Gigi. Es la mejor de todos. Es la mejor de todos. Así que si os ha gustado, chicos, dejad un like, suscribiros al canal, seguidnos a todos en Instagram. Aquí está el de Alba, el de Piero, el de Gigi, el de Oscar y aquí el mío muy grande. Para mí que nos sigamos en Instagram, subimos besos sin censura, subimos peleas, subimos bailes, subimos twerks, subimos de todo. Así que si queréis verlo, seguidnos que lo vais a ver. Y dicho esto, poco más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser, pues... ¡El mío! Mucho mejor. Chao. Vale, chicos. Es si se piensa que el vídeo se ha acabado aquí. Pero como me ha hecho una pedazo de broma, vamos a acabar el vídeo con una broma mía. Entonces, voy a obligarle a tener un bebé. ¡Qué pesada soy! Así que, vamos para allá porque vamos a hacerle paso. Un mal momento. ¡Me va a quiero! Pero, 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 ¿cómo fue la broma que le vas a hacer? Voy a obligarle a tener un hijo. No, pero, oye, eso es más 18. Pero, pero, me da igual. Y le van a demonetizar. Pero, me da igual. Me da igual, YouTube. ¿Quién va a comer? 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 ¿Quién va a pagar el sueldo después? Yo, yo te lo pago. Ah, claro, tú no lo vas a pasar. ¿Qué haces? Quiero tener un bebé. ¿Qué? Quiero tener un bebé. ¿Un bebé? Que no, que no, que no, que no, que no. Que sí. Para, para. Ey, ey. ¿Quién me vas a olvidar o sí? Sí. Escúchame. No, eh. Alba, Alba. Que sí. Estaba durmiendo. Que no quiero tener un hijo. Que sí. Que no, para. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que no, para. Escúchame. Que no quiero tener un hijo. Escúchame. Tranquilízate. No. Está muy fría. Tranquilízate. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Yo te quiero tener. Hay que hablar. Sí, hay que hablar. Para. Yo no quiero tener un hijo. Que no quiero que... Escúchame. Cuéntame. Cuéntame si quieres a mi lado. Pero no quiero que me toques más. Que no. No quiero tener un hijo, de verdad. Que sí. Que no. Que no. Escúchame, que me vas a violar. Para. Sal. Sal de encima. Alba. No. Dios. Están muy salidas, eh. Que no. Escúchame. Como no pares ya, te saco volando hasta la casa de al lado. Calla. Pero si tú quieres, en realidad. Que no. Quiero. Déjame. Déjame irme. No. Eres un koala, tío. Por favor, Alba. Para. Que no. Que no quiero. ¿Quieres salir? No. Quiero. Quiero. No, nada. Mira, nexi. No. No. Suéltala, demonio. Quiero. Yo soy el culo. ¡Quiero! ¡Te quiero! ¡Que quiero una balaza! ¡Ya! ¡Eso es la... ¡Que es una broma! ¡Ey! ¡Es una broma! ¿Qué broma? ¡Es una broma! Es una bromita... ¿Para qué canal? Yo quería que... para el tuyo Pero si mi vídeo ya se acababa esta tarde No, no, no ¡Una broma! Pero su canal es tu canal Y su canal es el canal... Ahora su canal es mío Así es Yo pensaba que me quería violar, te lo juro por dios eh Te he pasado mal, ¿verdad? ¡Que verdad! ¡Este chico! Escúchame ¿A quién se le ocurrió esta broma? ¿A ti o te ha ayudado a alguien? Yo no le he dicho nada, ¿eh? Yo le dije que era más 18, que esto no podía hacerlo Y que después, ¿quién le iba a pagar el sueldo a mí? Nadie, nadie Eso, Exi, dale su castigo Vamos a entender todo, ¿vale? El tema es el siguiente Tú que integres para quedarte con mi canal Y haciremos así como si fuera tu casa O tu canal, o lo que sea Tu futura novia Mi futura novia, bueno, eso ya se me da En el Siendo novios 2, ¿vale? Así que bueno ¿Y ahora qué hago? ¿Despido otra vez esto o qué? Pues sí, ahora, pues juntos No puedo respirar, bueno chicos, pues ya sabéis Dejar un like, suscribiros aquí abajo Siguidos en Instagram, otra vez Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo Mañana en mi canal, chao Te odio